Estamos llevando adelante la segunda jornada de remates, ayer se llevó adelante en la ciudad de Ushuaia, en la Dirección General de Administración, el remate de 20 unidades, y hoy tenemos aquí 8 unidades y 3 lotes chatarra para rematar. ¿Cómo se lleva adelante el procedimiento? Bueno, el procedimiento está a cargo del martillero público Julián Aguirre, quien, mediante el decreto gubernamental, está autorizado de efectuar el remate del mismo. Estamos en este momento a la mitad del acto, y hay mucha expectativa, en virtud de que han salido a la mayoría de los vehículos con las bases, y se han levantado las bases propuestas. ¿Cuántas unidades se han rematado? El día de ayer se remataron 20 unidades en la ciudad de Ushuaia, y hoy hay 8 unidades y 3 lotes chatarra. Hasta el momento se está llevando adelante y se está rematando la totalidad del parque automotor.